y no se porque le tiene limitas asi porque imagínate tu tienes que estar rotandote de un lado para otro y como son todos buenisimos y todos estan en tus casas y eso se tragan los materiales y ya que hago porque ahi la gente se derrotan 3 y 4 veces en el mismo sitio son 800 madera se esta andando de la buena ahi arriba imagine what? no se me fue el internet eso ya como? no me voy a ver mi disparo donde esta? like what? yo tampoco voy a meter nunca ahhh! what? ehhh por lo que te digo ya no vamos a jugar mas 210 ay niño casi! casi te hago el, 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 el BBQ mireme ese tipo lo vola en la cabeza baja cogelo ayy yo he tirado muy bajito venga si uno se lo hubiera volado yo si le di pero no en la cabeza pero ese no se aparece mas si, me voy a llamar miralo abajo, miralo abajo ayy el tiene mi heavy sniper voy a buscar voy a buscar voy a buscar uuuuy escucha otro sniper no? estas aca solo ahi? no me voy donde tu estas? abajo adios el que me trae el sniper pasa adios hacer que siempre estas buscando gente tu que siempre estas buscando gente a lo que ves te encuentras no tienes cosa antes me quedo ahí que trabajo jajajajajajajajaja bruu saca el fu**ing pico ¿sabes? Me caigo del mismo tú Pero ponte, fucking padre Yo estaba arriba y me tiré para atrás y me jodí Mira, me maté Mis propias construcciones me matan Man, que juego está en la guía oeste, loco Oye, pongo una cabrera Y aparezco abajo de ella ¿No está el loot del inútil este? Voy a ver aquí ¿Tú tienes merky? Yo no ¿Y campaje tampoco? No, no Si las campaje, para que tenga un campaje vaya Vamos a caer aquí si estamos mejor que nunca Mira, aquel tipo también seguro pensaba saber dónde está Mira, aquí están las casitas de torneo y todo No, mira, ¿y qué le vamos, la gente aquí? Que están creer de inmobiliar Es que pensaba que estaban en torneo, yo no sé Ya la gente estaba mismo en su construcción No digas nada. Por favor. Por favor. Mira que me van a caer. Tu tienes que saber que tengo yo o no? Ah? Unas 392 en la cabeza. Estaba manteniendo más caída que la palabra. Tienes que aprender el arte del Sniper Alejandro. ¿Qué? Tienes que aprender el arte del Sniper. Es que yo nunca uso Sniper. Pero yo tiré ese tiro nada más para ver más o menos que he caído. ¡Rome! ¡Fast! ¡Maniga! Esa construcción se ve a la verga. ¡Uy! ¡Jajaja! Le acabaron en el piso de 84. What? Ya se murió. No. Sí, pero estoy yo muerto. Le di un Sniper paso y le hice 84. A uno que está, es que lo tumbé yo, ¿sabes? Nos viene. Mira uno que nos viene por debajo. No. No. Ahí está, hay uno que nos viene por debajo. Le damos en el paso, recolín. ¿Cuál es el Big Shiver también? ¿De dónde? Aquí lo dejé, no sé yo. No va mucho río, no va mucho río. ¡Fuck! Estaba dentro de las dos matas. Like, what the fuck. Alejandro, ¿estás rafando? Vamos atrás, no hay otro, maldito. No pinta, estás al grano. No pinta, no hay otro. ¿Dónde están los agentes? Voy a los guías. Exactamente, ahí abajo. Cuidado, que te vienen, te vienen. No, que me cagaron los materiales. Agua, agua, agua. 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 ¿Dónde está el tipo? No tengo materiales. Yo tirado por un lado, yo por el otro. No, no, no. Cuidado que hay más gente. Me va a ocultar estos materiales. Nos queda el tipo primero. El tipo está bien low. el detazado de la contra de constricción hello, malas hackers Gracias.